Etel Pozo y Julián Alexander se casaron en una romántica ceremonia que culminó con un beso. Una máxima seguridad se evidenciaba en los exteriores del fundo de Pachacamac. Al parecer, más de cinco miembros cuidaban la entrada para que ningún curioso ingrese sin permiso. Sin embargo, todo se desarrolló con normalidad. Gisela Valcarcel entregó a su hija en el altar, además de recibir aplausos y gritos de los invitados. Etel Pozo y Julián Alexander bailaron una romántica canción en el centro de la pista. Además, sorprendieron al menear las caderas ante los gritos de sus invitados. La ceremonia reunió a diversos personajes de la farándula local, entre ellos los familiares de Etel y Julián. Además, Nathalie Bertis, Jaco Eskenazi, Janet Barbosa, Brunella Horna, Edson Dávila, el productor de la gran estrella Armando Tafur y muchos más. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y se parte de Break.